El laboratorio de análisis de aguas de la Universidad Rejuan Carlos se crea inicialmente con el objetivo de dar servicio a la planta depuradora de aguas residuales del campus de la Universidad de Móstoles. Esta planta depuradora es una planta integral de tratamiento de aguas residuales que permite el desarrollo de proyectos de investigación a escala de planta piloto, proyectos relacionados con la descontaminación y tratamiento de fluentes acuosos. Por otra parte, el objetivo del laboratorio es dar un soporte y servicio muy especializado en temas de tratamiento de aguas relacionados con proyectos de investigación innovadores que se llevan a cabo en el Departamento de Tecnología Química y Ambiental, pero además da soporte a otros grupos de investigación de la Universidad y de otras universidades con las que colabora, dando servicio analítico y de consultoría a organismos tanto nacionales como internacionales, estos a través de colaboraciones en el ámbito de proyectos financiados por la Comisión Europea. Además, el laboratorio también proporciona asesoramiento y ayuda a empresas con problemas de tratamiento de vertidos de aguas residuales, especialmente pymes, o empresas en el ámbito nacional como Repsol o BDF Nivea e incluso internacional. El laboratorio dispone de un buen número de instalaciones experimentales para la realización de los ensayos de tratamiento de aguas a través de diferentes tecnologías y también para el análisis rutinario de las características más importantes de las aguas residuales, por lo que dispone de un gran equipamiento analítico con técnicas instrumentales precisas para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas residuales tanto de origen industrial como doméstica. En la actualidad, el laboratorio cuenta con un cromatógrafo de líquidos acoplado a espectrometría de masas con triple cuadrupolo para la determinación de microcontaminantes emergentes en aguas presentes en concentraciones a nivel traza como fármacos, hormonas, drogas o fertilizantes, además de cromatógrafos de líquidos de alta resolución, analizadores de carbono orgánico total, espectrofotómetro, ultravioleta visible. Se realizan también ensayos normalizados, por ejemplo, los parámetros fijados en legislación para la evaluación del cumplimiento de los requisitos del agua tratada de cara a su reutilización en diferentes usos potenciales. Los parámetros analíticos más importantes fijados en legislación son turbidez, sólidos en suspensión, Escherichia coli y huevos de nematodos intestinales. La oferta analítica del laboratorio de análisis de aguas incluye más de 60 ensayos diferentes. Además de las técnicas mencionadas anteriormente en ensayos físico-químicos e inorgánicos estarían además la determinación del pH, temperatura, conductividad, acidez, alcalinidad, dureza, iones inorgánicos no metálicos como carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos. También ensayos indicadores de contaminación como la demanda química de oxígeno, la demanda biológica de oxígeno, el oxígeno disuelto o la toxicidad. Y como ensayos biológicos los microorganismos aerobios totales, coliformes totales, fecales, salmonela y legionela entre otros. El laboratorio se encuentra perfectamente equipado para la preparación de muestras en la realización de estos ensayos con sistemas de centrifugación, sistemas de digestión con ultrasonido o con microondas, cabinas de seguridad biológica, cabinas de flujo laminar, estufas de cultivo, sistemas autoclaves para la esterización del material de laboratorio y medios de cultivo, estufas y hornos para tratamientos térmicos o microscopio óptico o digital. Además, el laboratorio está trabajando intensamente durante los últimos años en la implantación de un sistema de gestión de la calidad que permite o posibilite el reconocimiento por parte de la Entidad Nacional de Acreditación de la competencia técnica para la realización de los ensayos mediante la acreditación de laboratorio según la norma ISO 17025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!